¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el glorioso pueblo de Miranda, que está a punto de lograr una de sus más importantes victorias, la victoria del 16 de diciembre del 2012, el día en que daremos una elección moral a quienes han utilizado nuestra gobernación y nuestro Estado como plataforma de un proyecto político, de un proyecto personal, de un proyecto económico que no se corresponde con los intereses y con las necesidades del pueblo venezolano y del pueblo de Miranda. Compatriotas, nos tardamos un poco, estamos bendecidos por esta lluvia que es anuncio de la bendición que sobre Venezuela tiene que caer y sobre nuestro comandante presidente Hugo Chávez. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Yo iba a salir, pero... ¡Vente, Natacha! ¡Yo iba a salir! ¡Saludos, compatriotas! Compatriotas, yo quiero invitar antes de comenzar estas palabras revolucionarias a una compatriota afrodescendiente, Carmen María, que desde su alma de mujer afrodescendiente nos dio nos dio una décima para la salud del comandante presidente desde el curiepe profundo Carmen María con la décima histórica de la profundidad afrodescendiente para nuestro comandante Chávez. Señores, Miranda Barlovento, aquí está la representación genuina de todos los cultores que hoy en día podemos decir que esto es diferente. Hemos sido dignificados por este proceso revolucionario. Y quiero decirle algo, Venezuela es un mar chave con todo su equipo, es un barco y la esperanza de ver una Venezuela digna donde todos participemos la tenemos nosotros. Y por eso digo así, hay un barco que navega presidente en el mar de la esperanza con su bandera que dice la revolución avanza. Vesportado por delfines en sus orillas mil flores y el eco va repitiendo a paso. Los pájaros van cantando Cuba, joropos y muchos sones al pueblo que le da todo y no pone condiciones. Y va despertando amores en todos los corazones, no solamente en mi patria, Elías también en otras naciones porque el capitán del barco Chávez siempre mira hacia el futuro y el día 7 de octubre arribó a Puerto Segur. En el puerto Santa Inés esperó con alegría para abrazar a su hijo comandante Chávez Fría. Yo le pido yo le pido al Dios del cielo porque él es omnipotente que regale a Venezuela la salud del presidente y la caridad del cobre que en Cuba presente está no se quedará tranquila hasta poderlo curar. Sus hijos, su pueblo es un motivo para vivir y vivir y teniéndolo con él Chávez tú lo vas a conseguir. Yo, yo me siento emocionada en esta tarde bonita a Chávez lo puso Dios y solo Dios no lo quise. mil gracias elías porque hoy me siento más dignificada que nunca gracias a ti gracias a todas las personas que ayudaron a que en esta tarde dijera viva viva barrovento viva Chávez sobre todo pero sobre todas las cosas viva Dios y mi pueblo las martines te quiero y admira te quiero brillir y quiero todo aquel que haga posible que mi verso le llegue al presidente porque si yo estaba enferma ayer y hoy estoy aquí como Chávez no va a volver a un pueblo que los te espera muchas gracias y Dios nos los va a devolver sano para continuar esta batalla por la patria buena por la patria bolivariana bueno compatriotas ha llegado el día la ola bolivariana llegó a los teques y llegó mojándonos la ola bolivariana esa ola bolivariana que comenzó allá a las orillas de las playas de Chirimena el pasado viernes y pasamos por Virongo quien no puede pasar por Virongo pues por Curiepe Tacarigua Higuerote después Cúpira Cumbo Caucagua Panakire El Guapo Guarena Guatire Guarena la carretera vieja llegamos a Petare Mariche Maca ayer en los valles del Tui Cartanal Caucahuita Cartanal Las Brisas Ciudad Miranda y llegamos a Paracoto y llegó toda Miranda a los teques la capital bolivariana y aquí estamos y yo quiero recordar yo quiero recordar solamente leer unas frases de cómo comenzó esto una mañana del domingo 22 de mayo estamos preparando el aló presidente y el presidente me dijo Elías tú vas a ver hoy y voy a decir algo que tú siempre has esperado que tú siempre has esperado y comenzó el aló presidente y yo que será lo que va a decir el presidente Chávez y dijo esto en mi cama en mi cama vi a Díaz como gobernador de Miranda no sé por qué tú sabes que uno a veces tiene una premonición lo vi recorriendo las calles mirandinas y atendiendo a la gente de Petare y Guarenas en las inundaciones tiene cara de gobernador de Miranda a Elías ya se le ve el perfil de gobernador y ese sueño del presidente lo vamos a hacer realidad este domingo 16 de diciembre ahora más que nunca estamos con Chávez y por Chávez será la victoria del 16 de diciembre y aquí están aquí estamos los hijos del pueblo los hijos de los pescadores y los pescadores los campesinos los cacauteros los maestros los profesionales los médicos los obreros los trabajadores la gloriosa juventud mirandina las valientes mujeres mirandinas las comunidades cristianas todas las religiones los pequeños y medianos empresarios los comerciantes los productores desde el jarillo hasta la laguna de Tacarigua desde la laguna de Tacarigua hasta Ocumara del Tuy desde Ocumara del Tuy hasta Baruta y el Atillo y de Baruta y el Atillo hasta nuestro combativo pueblo petareño aquí estamos reunidos con el pueblo de la gloriosa capital de Miranda nuestra querida los teques y desde aquí compatriotas anunciamos ya con esta marea bolivariana lo que va a pasar el domingo 16 de diciembre y no va a pasar que otra cosa que la victoria popular bolivariana yo quiero saludar el acompañamiento que hoy nos hacen un conjunto de compañeros de la dirección nacional del partido está el compatriota Jorge Rodríguez jefe del comando de campaña está el compatriota Tarek El Aysami gobernador del estado de Aragua está la compatriota Anelisa Sorio diputada del parlamento latinoamericano va a ser gobernador vecino ya hablamos y vamos a arreglar la panamericana de los teques hasta tejería la vamos a poner bien bonita y un distrito motor entre la colonia Tobar y El Jarillo ya hemos estado pensando cosas de hacer juntos entre el estado Aragua y el estado Miranda también está Jorge Valero nuestro embajador ante la organización de Naciones Unidas gracias Jorge gracias que honor Miranda va a contar con el mejor gobernador de toda la historia gracias embajador y gracias por defender a nuestro país como lo hace en el corazón del imperio y está un conjunto de compatriotas deportistas cultores son muchos y yo les agradezco a todos a todos para no dejar a ninguno por fuera a todos los deportistas que nos han acompañado a todos los cultores a toda la juventud cantora de nuestra Miranda a la juventud estudiantil a la juventud revolucionaria a la juventud política a la juventud de las culturas urbanas a las 20 organizaciones políticas que acompañan la candidatura bolivariana y socialista en el estado Miranda nosotros nos inscribimos aquí mismo hace dos ayer hace dos meses exacto que hicimos la inscripción y presentamos nuestra propuesta de gobierno y nos inscribieron 13 organizaciones políticas hoy vamos al 16 de diciembre con 20 organizaciones políticas acompañando la candidatura bolivariana y más allá de los partidos políticos todo el pueblo de esto patriota de Miranda va a celebrar esta victoria bolivariana el 16 de diciembre ahora bien quiero también felicitarlos a todos ustedes compañeros comandos municipales comandos parroquiales patrulleros y patrulleras unidades de batalla carabobo y de manera especial quiero felicitar al jefe de nuestro comando de campaña Ayman el Trudi tremenda campaña ha organizado y planificado Ayman el Trudi claro él la planificaba como él no es el candidato él no fue el que tuvo que caminar lo que lo caminamos nosotros pero caminamos con gusto nos dio gusto durante estos dos meses escuchar oír a nuestro pueblo tomarnos el tiempo que siempre habíamos querido para saber que era lo que estaba sembrando la revolución bolivariana y mucho más allá de problemas y demandas que todavía tiene nuestro pueblo hay una siembra hermosa la siembra de Hugo Chávez un pueblo organizado líderes locales por todas partes un pueblo con proyectos un pueblo con conciencia un pueblo con patria carajo eso lo encontramos en cada barrio en cada campo en cada calle en cada edificio en cada vereda que nos metimos durante estos dos meses de intensa campaña ha valido la pena y seguirá valiendo la pena el esfuerzo que hemos hecho bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez ahora se trata de recuperar Miranda compatriotas para nosotros los mirandinos y mirandinas el 16 de diciembre hay quienes creen que esto es una primaria de la oposición el 16 de diciembre no vamos a elegir al precandidato de la oposición vamos a elegir al gobernador de Miranda y ese es Elías Agua después de cuatro años después de cuatro años donde nos dejan como balance el estado más violento del país la vialidad totalmente deteriorada el desmantelamiento del apoyo a las misiones sociales y a las grandes misiones sociales la ausencia de un gobierno regional que escuche y que oiga con el corazón y con el alma a este pueblo mirandino lo que nos ofrece el perdedor del 7 de octubre es más de lo mismo que él va a seguir recorriendo el país el precandidato eterno lo llamarán precandidato para toda la vida se quedará y y también nos ofrece seguir confrontando seguir ofendiendo al presidente Chávez nosotros los mirandinos no vamos a permitir nunca más que el país que desde Miranda se confronte al presidente Chávez que desde Miranda se ofenda al presidente Chávez nosotros los mirandinos que somos en su inmensa mayoría bolivarianos socialistas y radicalmente chavistas vamos a recuperar nuestra gobernación para la paz para la unidad para la estabilidad política del país ahora más que nunca Venezuela requiere estar unida Venezuela requiere paz y estabilidad y miren una cosa una cosa compañeros nosotros necesitamos recuperar Miranda también para la vida de los mirandinos porque como decía se trata de elegir un gobernador que se ocupe de organizar un servicio de policía eficiente aquí quiero saludar también a la profesora Soraya Elascar rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad que será mi primera asesora en materia de seguridad para proteger la vida de los mirandinos y las mirandinas para recuperar gracias Soraya ya vamos a comenzar a trabajar en pocos días la la recuperación de la vida de la convivencia el desarrollo de una política para nuestra juventud en movimientos como el otro beta y miles de movimientos que deberán surgir para convocar a la juventud a la vida a lo hermoso a lo grande como lo pidió nuestro padre Simón Bolívar para ir recuperando paulatinamente la vialidad local que está totalmente destruida para ir recuperando el desarrollo de la infraestructura educacional de salud recreacional por ejemplo yo tengo en la mira que en el primer año todos los CDI todos los barrios adentro van a quedar pepito fino le vamos a meter una ofensiva para recuperar la infraestructura del sistema de barrio adentro conjuntamente con el ministerio de salud y de las casas de alimentación quiero saludar a las mujeres batalladoras de las casas de alimentación a las madres procesadoras a las madres del barrio y desde aquí mi compromiso lo reitero ustedes saben que la primera firma que colocaré como gobernador será un decreto mediante el cual se restituye todo el apoyo de la gobernación de Miranda a las misiones y a las grandes misiones socialistas como no apoyar a barrio adentro como no apoyar a Mercal a la misión Rivas como no apoyar a la gran misión vivienda Venezuela son 250 mil mirandinos que están solicitando una vivienda digna 60 mil profesionales que se inscribieron en 0800 mi hogar Chávez necesita un gobernador que lo ayude a cumplir esa meta de darle vivienda digna a todo el pueblo de Miranda y ese soy yo Elías Agua necesitamos un gobernador necesitamos un gobernador que recupere los proyectos que fueron abandonados como el complejo cultural y deportivo de la fragua aquí en los altos mirandinos o la escuela de talentos deportivos allá en Guadalena Guatire o el mercado de artesanos en Betania y culminar culminar el mercado de la economía popular que durante cuatro años los incapaces fueron pudieron terminarlo nos tocará terminarlo a nosotros y vamos a terminar dos para liberar las calles de los teques para que los trabajadores de la economía popular tengan un puesto de trabajo digno y digo dos porque el gobierno del comandante Chávez comenzó a construir uno que va a estar listo en junio y el que comenzaron a construir la única obra creo que es la única obra que se comenzó a construir en cuatro años en todo el estado de Miranda no lo terminaron en cuatro años nos va a tocar terminar a nosotros el del gobierno de Chávez y el del gobierno bolivariano de Miranda y así liberaremos las calles de los teques nosotros necesitamos recuperar la gobernación para impulsar los planes rectores de mejoramiento de la vialidad en la ciudad de los teques en los altos mirandinos en los valles del tuy en Guarenas Guatire necesitamos recuperar la gobernación para impulsar la gran misión agrovenezuela está el ministro Juan Carlos Loyo también presente con nosotros para impulsar ese gran proyecto agrícola industrial agrícola industrial del comandante presidente Hugo Chávez por eso y por muchas razones más es que nosotros estamos obligados a recuperar Miranda el 16 de diciembre compatriota y frente a ese conjunto de propuestas a ese conjunto de propuestas que hemos hecho del otro lado lo que ha habido es ofensas y más ofensas descalificaciones y más descalificaciones el otro yo del doctor merengue se acuerdan esa comiquita los que tienen comodidad se deben acordar que era una comiquita un señor que tenía una cara por delante y otra por detrás se acuerdan que hace dos meses el de aquí decía que él no ofendía a nadie bueno toda su campaña ha sido de ofensa a mí a mis compañeros políticos de la dirección nacional al jefe del comando de campaña a mi esposa Natacha que es tremenda compañera que es una mujer honesta que está conmigo en esta batalla en esta lucha tampoco es su hombría que se mete con mi esposa que se meta conmigo ese carajo pero con mi mujer no y ya me tocará verle la cara si es que me va a entregar la gobernación la gobernación Por todas esas razones, nosotros estamos obligados a recuperar Miranda, compatriotas, compañeros, camaradas. Ahora, ya hicimos el trabajo de la campaña, una campaña perfecta. En verdad, hemos recibido la felicitación del Comando de Campaña Nacional, de todos los compañeros gobernadores que nos reunimos el domingo pasado. Y nos felicitaban, pero no es a mí, es a ustedes, que han hecho una campaña heroica, una campaña del alma y del corazón, porque cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, saben la importancia que para nosotros, los mirandinos y las mirandinas, y para Venezuela, tiene recuperar nuestra gobernación de Miranda, compatriotas. Nosotros, nosotros estamos en esta batalla desde que somos casidillos. Nosotros en ese camino, nos encontramos con Hugo Chávez, que nos unió a juntos todos estos compañeros que hoy nos acompañan. Hugo Chávez es nuestro padre, carajo, es nuestro hermano, es nuestro compañero. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene una enseñanza de Chávez, en lo personal o en lo colectivo. Chávez ha formado a este pueblo. Te queremos, Chávez, te queremos. Te queremos, Chávez, te queremos. Ha conformado este hermoso colectivo que se expresa hoy, el colectivo mirandino, pero que abarca todo el país. Nosotros hoy podemos decirlo con profundo orgullo, nosotros Jorge somos el chavismo, nosotros somos un pueblo con una cultura política nueva, con una ética política, con una moral a la cual nos ha guiado el comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos que ser leales a ese pensamiento. El chavismo tiene que ser cada día más una cultura política para la vida, para lo hermoso, para lo grande, para la alegría. Y nosotros los chavistas hemos aprendido a fuerza de lucha y coraje. Y nosotros a fuerza de coraje hemos aprendido a levantarnos desde nuestros dolores y desde nuestra tristeza. Hemos aprendido que desde la tristeza se construye la alegría y se construyen las victorias. Como si no aquel 12 de abril del año 2002, donde pensábamos que todo se había perdido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos pusimos a llorar. Sí lloramos, pero salimos a batallar y logramos la más hermosa victoria que haya conquistado pueblo alguno en el mundo. El 13 de abril del 2002. ¡Vitoria, victoria, victoria popular! ¡Vitoria, victoria popular! ¡Vitoria, victoria popular! Y desde este mar de sentimientos encontrados que llevamos cada uno de nosotros y en colectivo en este momento y en el alma y en el corazón, nosotros vamos a construir una gran victoria en todo el país y aquí en Miranda el 16 de diciembre de este mismo año. Compatriotas, ahora solo queda el trabajo de cada uno de nosotros y de ustedes. De los 1.040 unidades de batalla Carabobo, de los más de 500.000 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados, de todos los partidos aliados, el Partido Comunista, UPD, Rebe, Nuevo Camino Revolucionario y todos porque son 20 y todos cuentan para mí en igualdad de importancia y de condiciones para todos los movimientos sociales y especialmente yo encomiendo a las mujeres mirandinas la victoria del 16 de diciembre vamos a hacer la tarea esta tarde al llegar reunión de las unidades de batalla Carabobo mañana instalación de las mesas electorales el sábado nueva reunión de las unidades de batalla Carabobo y el domingo a votar desde temprano para ganar el mediodía carajo el domingo vamos a ganar nosotros va a ganar el hijo de la maestra Elba y de Carlos José va a ganar el muchacho estudiante que como muchos nos atrevimos vamos a creer que no es posible una revolución en Venezuela y que nos encontramos con Chávez y estamos haciendo hoy día en pleno siglo XXI una revolución victoriosa la revolución bolivariana la revolución chavista la revolución socialista venezolana el domingo el domingo el domingo nos vamos a medir nosotros los hijos de los maestros los hijos de los obreros los hijos de los campesinos y los pescadores los hijos de los afrodescendientes nos vamos a medir contra los hijos de la burguesía a los que nada le ha costado a los que todos se lo han regalado a los que le compran los puestos en las listas electorales nosotros donde hemos llegado y lo que tenemos lo hemos logrado gracias al coraje y a la valentía de ser parte del pueblo virandino la victoria del 16 de diciembre nos pertenece a nosotros los hijos del pueblo a los que Chávez le dio protagonismo a los que Chávez le abrió todos los senderos eso somos nosotros este pueblo esta fuerza armada saludo a la guardia nacional bolivariana y a todos los efectivos del plan república que están desplegados y vaya nuestro reconocimiento al consejo nacional electoral y a la fuerza armada nacional bolivariana vamos a respetar toda la normativa electoral vamos a respetar a nuestros poderes a nuestra fuerza armada bueno compatriotas solo queda que esta ola bolivariana que llegó a los teques se despliegue por todo el estado Miranda y se convierta en una ola victoriosa el 16 de diciembre y el 17 y el 17 de diciembre a celebrar el cumpleaños del día gobernador nosotros los hijos de Sebastián Francisco de Miranda gloria al héroe inmortal que destaca nosotros los hijos de Sequiel Zamora nosotros los hijos de Simón Bolívar nosotros los hijos de Hugo Chávez vamos a ganar carajo el 16 de diciembre vamos pues vamos a ganar vamos a batallar y vamos a tributarle al comandante Chávez una Miranda bolivariana socialista chavista una Miranda para los mirandinos para las mirandinas hasta la victoria siempre independencia y patria socialista viva el comandante Chávez para siempre viva el pueblo de Miranda vamos a ganar hasta la victoria siempre bien escuchan entonces ustedes las palabras del candidato bolivariano Elías Agua quien señaló entonces acá que desde la tristeza el coraje siempre los venezolanos salen adelante que se concretará la gran victoria para Venezuela este 16 de diciembre que la victoria por supuesto será para los hijos de Bolívar el reconocimiento además que hizo al consejo nacional electoral también a la fuerza armada nacional bolivariana decía el candidato Elías Agua en su discurso en este cierre de campaña que hace en el día de hoy que hizo en compañía por supuesto de todas las personas de todos los seguidores que lo siguieron más de un mes él estuvo visitando los 21 municipios del estado Miranda escuchando las propuestas escuchando además las problemáticas de los mirandinos decía el candidato Elías Agua que desde el estado Miranda no se va a permitir que se ofenda al presidente Chávez ni por supuesto desastabilizar el país es lo que valió la pena el esfuerzo valió la pena escuchar a la persona escuchar al pueblo mirandino quien desde una óptica estuvieron invisibilizados por el candidato y él el gobernador actual decía que Hugo Chávez en unas palabras emotivas que dio a los seguidores que se encuentran acá en los teques que Hugo Chávez es el padre es justamente el compañero vamos entonces a escuchar parte entonces de lo que aquí se vive parte de esa emotividad y esa felicidad en este cierre de campaña escuchemos de la ¡Gracias!